Música Soy José Melecio Figueroa Rodríguez, soy licenciado en Sociología y docente. Cuando recién egreso me enfoco sobre todo en la docencia. Primero porque fue la oportunidad de trabajo que se me presentó y aparte yo ya tenía la idea y las ganas de cumplir como docente y estando ahí pues me gustó bastante y me he movido en bastantes escuelas y niveles educativos que me han gustado. Pues las bases como sociólogo es el conocimiento general de la sociedad o casi cualquier materia que haya impartido. La sociología te ayuda a contextualizar. Si das ciencias de la comunicación pues está presente la idea de cualquier medio de comunicación. Si doy geografía, el desarrollo social urbano pues te ayuda a dar mejor la materia. Entonces sobre todo eso es la contextualización del mundo en el que vivimos. es formarse siempre, hay que estarse formando aunque egresen. Hay que formarse y lamentablemente en México de lo que se trata, al buscar trabajo es macheteable, ya no va a ser nadie va a ofrecerte en bandeja de plata un trabajo, sino que hay que hacerse uno de sus propios espacios. Me gusta mucho, ahora hablando de la cuestión laboral, me gusta mucho la de Benedetti. Dice, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Y eso se marca. Dice, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene que haber muchísimo aquí. Dice, dos noietjes. Dice, dos no siempre hace lo que quiere, pero tiene que haberlo que no de eso. ya no siempre hace lo que sea el mundo. Dice, dos no siempre hace lo que quiere. chef nuestro canal. Dice, dos no siempre hace lo que sea hoy mismo. Todavía tengan un trabajo entre los thauchs. Sí, tres dólares normales estamos porque tener muchísimos mente. Gracias.